¡Suscríbete al canal! ¿De qué vas a hablar? Yo estaba con Santiago y esperaba tu ingreso, entonces ahí listo, ya estás. Ahí fue justo. Bueno, hoy en esa columna quiero traer una película de Ken Loach, que se llama Yo, Daniel Blake, del 2016. En otras ocasiones hemos hablado acá de Ken Loach, me recuerdo que el año pasado hablamos de Tierra y Libertad y de otras películas de este cineasta, bastante comprometido con los temas sociales. Claro, claro. Y bueno, pero quiero dar un poquito también el contexto político, porque creo que hablar del cine solo textualmente no tendría el mismo sentido que darle todo un contexto y una reflexión de lo que actualmente pasa. Entonces, hoy me quiero permitir hablar un poco transversalmente de esta película con lo que en la actualidad está pasando en Europa, específicamente sobre las protestas sociales que se están viendo en Reino Unido y en Francia, ¿no? Porque siempre se discute dentro de los ámbitos académicos e intelectuales lo que son las epistemologías del sur, que no solo es América Latina que tiene oprimidos y que tiene sus periferias, sino que también Europa, ¿no? O sea, esos ya con condenados de la Tierra, que decía Franz Fanon, ¿no? O sea, todos los losures que sufren del sistema capitalista y bueno, y la División Internacional del Trabajo, que es quienes producen y quienes tienen que vender su fuerza de trabajo. Y esto lo refleja muy bien esta película. Yo, Daniel Blake, en Inglaterra, que al final de cuentas es todo el producto del neoliberalismo de los ochentas en Inglaterra, en donde Margaret Thatcher, con las políticas neoliberales, hizo los recortes sociales y a los fondos de pensiones. Entonces, la sinopsis, para no espoilearla, porque quiero recomendar esta película. Quisiera como dar solamente como una sinopsis que Daniel Blake, que es un carpintero que está enfermo llegando a los 60 años y toda su vida trabajó, toda su vida aprendió muchos oficios, fue emprendedor y demás y llegó a una edad en donde no tiene una jubilación, nadie le da trabajo, a pesar de que tiene muchos conocimientos en varias técnicas de la carpintería, cerrería, hace un montón de cosas, pero por la edad ya no le dan trabajo en ningún lugar y tampoco tiene el acceso a la sanidad pública. Y ahí conoce también a una chica madre soltera que tiene que emigrar del campo a la ciudad en donde está en la misma situación, que no tiene acceso a la sanidad, no tiene acceso a la pediatría del hijo, el despojo del Estado. Entonces, los dos se encuentran y entran en una conexión en luchar. Uno entrando en su primera vejez sin ningún amparo y ella también desamparada totalmente del Estado en Londres. Y esto es de la película, pero también quisiera mencionar lo que está detrás de toda esta problemática social, porque Ken Loach cuando hace cine lo hace pensando en que es una problemática real, que existe, ¿no? La ficción solo es como un respaldo que le da para contar una historia de problemáticas sociales reales. Y pasa que en Inglaterra, en Francia, en muchos países de Europa, en América Latina también, o sea, también lo conocemos muy bien, la administración de fondos de pensiones y jubilación, tanto en Argentina y en Chile. En 1973, con un ensayo neoliberal en Chile, con la dictadura de Pinochet, se privatizan los fondos de pensiones. ¿Y qué son los fondos de pensiones? Es que los trabajadores toda su vida ahorran cierto dinero. Ese dinero se va a un fondo de inversiones. Ese fondo de inversiones supuestamente multiplica ese dinero, lo convierte en bonos y en acciones para que cuando llegue a una edad se le pueda devolver esa plata. Pero en todo ese proceso existe mucha mafia y en Europa ahora hay protestas. El fin de semana hubo muchos protestas por querer alargar el fondo de pensiones, al igual que en Francia. Recordemos de que quien ha tenido de Europa la mayor, digamos, que se pueden jubilar con la menor edad fue la Unión Soviética. Las mujeres a los 55 años y los hombres a los 59 años con seis meses podían tramitar su jubilación. Y si trabajaban en mineras podía ser menos, desde menos edad. Por ejemplo, países como Estados Unidos. Estados Unidos su edad jubilatoria de las mujeres son 60 y los hombres 65. Pero ahí está la trampa porque te puedes jubilar a los 65 años pero te dan la mitad. Si te jubilas a los 67 te dan un 70%. Si te jubilas a los 70 años te dan un 100%. Entonces pasa que con esos fondos de inversiones terminan en fondos de inversiones que se, por ejemplo, Black Rock que tiene más del PBI que Alemania, Francia e Inglaterra. Entonces, esto como para mencionar un poco de qué trata toda esta mafia del fondo de pensiones privado y después repercute en las personas trabajadoras que llegan a cierta edad y no encuentran trabajo y tampoco tienen garantizada su júbilo porque jubilación viene de la palabra júbilo pero no, no pueden después el Estado no les va a devolver todo lo que han trabajado porque al final de cuentas son los trabajadores quienes hacen grande a un país. Entonces, ahí se puede ver cómo es importante la lucha que se hizo porque de una conquista social y de la protesta social los estados de bienestar en Europa pudieron tener el acceso a ciertos derechos pero viene un neoliberalismo de los ochentas en donde recortan y achican el Estado a toda costa y llega el neoliberalismo que el neoliberalismo no es no tiene nada de liberal digamos o sea, no es liberal el concepto que conocemos clásico de decir que va a llegar una teoría del derrame ¿no? o sea que les va a llegar a todos y menos con menos que se va a redistribuir la riqueza ¿no? o sea eso solo crea situaciones de monopolio y oligopolio para las corporaciones y la concentración de la riqueza entonces en esa película que es del dos mil dieciséis está reflejado todo lo que se arrastra toda esa problemática que se arrastra de los ochentas y los noventas en donde se legitimó y se justificó en la concentración de la riqueza en el mercado ¿no? en el mercado en ser exitoso en ser emprendedor por tu propia cuenta tener tu trabajo así como Daniel Daniel Blake que toda su vida fue emprendedor tuvo su carpintería trabajó por su cuenta fue exitoso pero llega a una edad donde se enferma y nada de eso vale y claro y eso también lo podríamos transpolar a acá América Latina en donde nos damos cuenta de que si no hay sanidad pública y si no hay servicios públicos la sociedad está desamparada entonces es esa todo ese esa discusión que se da y ya para cerrar porque creo que ya estamos tengo problemas con el tiempo no sé ni cuánto tenemos sí pero yo quería solamente solamente este hacer un marcar un detalle vos decías que que hablan de liberales liberales como con la teoría del derrame yo creo que la teoría del derrame no es verdad no es cierta no creo que nadie la debe creer simplemente que es el caballito de batalla o el caballo de troya para entrarle a la gente que es el tema del derrame digo es simplemente una cuestión que tenía más que ver con lo político que con la película para ponerlo puntualizado me parece pero sí y otra cosa que me sonaba que viste vos decís es verdad como se dice jubilación de jubileo para muchos la jubilación es más de jodete que de jubileo me parece claro bueno sí 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 como mencionábamos en los países capitalistas que es donde está más alta la edad de jubilación en Estados Unidos Inglaterra pero bueno es eso para ser preciso se parece como como no es lo mismo claro 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 no sí sí entonces y sí por ahí les les dejo esta y bueno y todas las veces que participas este y bueno te mandamos un fuerte abrazo y te esperamos la próxima gracias Santiago y Aniceto